La hermosa localidad turística La Cumbre tiene muchas alternativas para vos. Hoy las seguimos conociendo. Hoy visitamos un lugar lleno de historia en La Cumbre. El Museo de Motos y Bicicletas, a cargo de Lisandro Benzi, que nos comentaba lo siguiente. Hola chicos, de Punto de Partida. Mi nombre es Lisandro Benzi, propietario del Museo de Motos y Bicicletas. Ubicado en Cruz Grande, La Cumbre. Quiero invitarlos a visitar este salón o esta gran colección que hace 41 años que yo junto piezas. No solo motos, bicicletas, como así dice el nombre, que por ahí es lo que más me atrae. Hay muchos objetos, cartelería, surtidores de combustible y piezas que formaron parte de esa gran historia que hubo en Argentina. Esto nos traslada a La Cumbre para poder darle vida y poder continuar con esta pasión y así compartirlos con todos los visitantes y turistas que anden por acá. Un lugar donde se van a encontrar muchas piezas raras como una bicicleta de 1898, una Dürkopp con transmisión cardánica y desde ya, bueno, una estrella, el auto y el carruaje que perteneció a la primer médica que hubo en la Argentina, Cecilia Grierson. Son dos joyas que están prácticamente en estado de conservación. Nosotros nos manejamos, por supuesto, con un tope, o sea, para que no haya tanta gente. Tenemos dos niveles en el museo y tratamos de distribuir para no tener inconvenientes. Estamos en Cruz Grande, es a tres kilómetros y medio al norte de La Cumbre, pero bueno, es un barrio que pertenece a La Cumbre, Bartolomé Jaime, 1285. Después, bueno, nos pueden encontrar en Facebook en Museo de Motos o en el Instagram, Museo de Motos y Bicicletas, donde pueden ver todos los horarios. Y bueno, estamos abiertos todos los días por la mañana y por la tarde en horarios de 9 a 12 y de 15 a 18.